Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría General de Información. A raíz de una serie de informaciones recibidas en las que se alertaba que una persona podría estar comprando a vía internet sustancias destinadas a la fabricación de explosivos, material pirotécnico, iniciadores eléctricos, armas prohibidas y objetos de simbología neonazi, se inicia una investigación tutelada por vía judicial en conjunto con la DABA, de la agencia tributaria, en la que no solo se comprueban estos hechos, sino que además se confirma que esta persona estaba realizando compras vía internet de numerosas piezas de armas cortas y largas. Ante este escenario y ante la posibilidad de que estuviera planificando algún atentado o alguna acción violenta, es por lo que los investigadores deciden proceder a su detención y realizar una serie de registros domiciliarios. Una vez en el interior de estos domicilios se encuentran diversas impresoras 3D, una de ellas en funcionamiento, en la que se observa cómo se están fabricando en ese momento armazones y piezas de armas de fuego cortas. Además se encuentran una ingente cantidad de piezas ya realizadas que estaban dispuestas a ser montadas y ensambladas por el principal investigado. En otras estancias de la casa se encuentran diversas sustancias destinadas a la fabricación de explosivos, que están en estos momentos siendo analizadas por los grupos de policía científica y TEDAS. En los registros también se intervinieron material informático que está siendo analizado actualmente para saber la finalidad que tenía este individuo y si hay una organización extremista detrás del mismo. Inspectora, Comisaría General de Información. La fabricación de piezas de armas empleando impresoras 3D incrementa de forma excepcional el peligro de la proliferación de las armas de fuego y facilita el acceso a las mismas, a grupos criminales o terroristas. De hecho, un arma de estas características fue empleada para cometer un atentado terrorista en Alemania en el año 2019. Por ello, para hacer frente a esta amenaza y a otros retos emergentes a nivel de seguridad, se ha creado un grupo de trabajo a nivel europeo liderado por España a través de un representante de esta Comisaría General de Información.